¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos abriendo sobrecitos del NBA 2K17 Para abrir el primer Esmeralda, ya nada más empezar, empezamos fuerte con un Esmeralda Esa cartita verde que bueno, están bien sus jugadores que están muy bien Podrían ser mejores, lógicamente, pero no nos podemos quejar Ya el primer sobre que abrimos, aquí está Se viene... Dwight Wave Dwight Wave, media 80, bueno, no está mal No está mal, para empezar no está mal, en vez de salirnos un bronce, pues está bastante bien Bueno, ya veis que son unos sobres, que es un vídeo que me quedó ahí atrás Estos son Throwback, de los Clippers y de los Magic, jugadores retro Y por el otro lado tenemos los Deep Shooters, son los tiradores de 3 Por aquí nada, Corey Joseph Y quería traeros este vídeo porque bueno, me ha salido una carta bastante chula Y lógicamente había que subir al canal, claro Tengo también unos cuantos pack openings también abiertos y grabados que también voy a subir Pero bueno, poquito a poco los iré metiendo porque tengo el canal, ya veis, a tope A tope, Jeroen Henderson, en Filadelfia y para completar la colección de los Sixers Vamos a subastas y continuamos, veis que voy alternando Como suelo hacer últimamente, alterno sobre tras sobre porque si no es una locura Es una locura gastar tantas monedas en un sobre que no sale nada Aquí nos sale Brandon Ingram O de los Lakers también, Walton Y bueno, casi todo es sobre repetido, o sea, ya me dirán Lo único, mandar todo a subastas Y conseguir MTs Que prácticamente en vez de fichar a buenos jugadores Lo que me estoy centrando es completar colecciones Y así hacerme con las recompensas de las colecciones Bueno, ahí tenéis un poco lo que tenía en aquel momento Ahora mismo tengo más jugadores, gracias Gracias a las aperturas Pero en ese momento tenía ese plantel con esos jugadores también De los códigos de vestuario que dan por Twitter Otro sobrecito, throwback Y se vino, oh, se vino Ojo, se vino, ojo, se vino el zafiro Ojo, se vino el zafiro Vamos allá A ver, que sea algo tocho Que sea algo tocho Que sea algo tocho Lebron James Medio 85 Lebron James Está bien, está muy bien esa apertura de Lebron James Me viene de puta madre Me viene de perlas para el equipo Ahora con la cantidad de cartas momentos y cartas retro que hay Super chetadas La verdad es que parece que te queda un poquito ahí De, bueno, joder Podría ser algo incluso más tocho Pero está muy bien No me puedo quejar Un Lebron James ahí al canto Que era lo que os quería traer realmente Pues bueno, si viste esa miniatura ya lo sabíais Pero bueno Es lo que quería enseñaros, ¿no? Aquí en este vídeo Aquí abriendo más Nada importante Nada interesante Seguimos Dos Deep Shooters Tiradores de 3 Nada nuevo bajo el sol Nada Es que 2K le viene de mejorar un poco las recompensas de los sobres Porque hay algunos que son carísimos Y ya veis lo que traen Es que no traen nada Nada de nada Otros sobres de los Magic Hill de los Clippers Para Tampoco Nada interesante Bueno Un JJ Redick Retro Este sí que está chetado De tiro de 3 Ya está más chetado incluso Que la versión actual de los Clippers Nunca viene mal Autotirador JJ Ya aplicamos este contratito Ya está Lebron ahí Colocado Veis que tengo ahí a Duke Christy Que es una de las recompensas de los Raptors Por hacer el equipo de los Raptors Loverpack Que es una recompensa de desafíos Los desafíos prácticamente es que no tengo ni tiempo a hacerlos Ya he desconectado de ellos Porque Es una locura Y nada Venga Vamos a seguir Los paquetes de liga Que son los que traen las cartas momentos Que pueden estar ahí bastante jugosas Joder Vaya mierda Sobre Patrick Beverly Nada Para la colección Ay Dios La verdad es que este año No estoy teniendo nada de suerte Las aperturas Nada de suerte Bueno el año pasado tampoco es que tuviera mucha Pero Este año que estoy incluso abriendo más todavía No 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 acabo de tener suerte No acabo de tener suerte No me acaba de parecer ningún rubí No me acaba de parecer nada así Jafiros Prácticamente Nada Y aquí nada El juego del jugador va a ser oro también Y si haya Tomás Y si haya Tomás Que hace pareja con Paul Millsap Bueno Bien Bien Buen jugador Buen jugador para probar Y si haya Bueno Descartamos pabellón Contratito Lo aplicamos Por ejemplo aquí a A Kevin Garnett Este Kevin Garnett Lo digo siempre El Kevin Garnett Del Rookie Rewind Es una puta pasada O sea Como rebotea ese hombre Es que es bestial Otro sobre más Con un dado en todo plata Bueno Mike Olly Otro base Otro base para la colección Ese bombazo que hizo Que dio Ese pelotazo que dio Mike Olly Con los Grizzlies Con ese contratazo que tiene Madre mía Que locura Y de estos Bueno Se lo colocamos aquí Pues A Kat Venga Acá nos necesitamos mismo Bueno Ya nos quedan poquitas moneditas Otro paquete retro Y Joder Otra mierda sobre macho Es que Es que es normal Que al final nos cabremos Porque es que Nos salen Estas mierdas Aunque bueno Ya una vez que te salga mierda Que te salga un jugador bronce Que los bronces están cotizados Que madre mía Madre mía Que caros están en el mercado Los jugadores bronce Los que tienen que ser peores Son los más caros Que tienen narices Por el tema De completar las colecciones Lógico Está así el mercado Otro mierda sobre Otro mierda sobre Joder Luke Walton otra vez Eric Gordon Que ya lo tengo O sea Este sí que es Malísimo 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 Ay Dios mío Ay Dios mío O sea que somos adictos Esto es nuestra droga Lo de abrir los sobres Es una droga O sea al final Estás enganchado Y cada vez que te sacan Cartas nuevas Y dices Joder Vamos a probar A ver si hay suerte Vamos a probar A ver si hay suerte Y hoy Y metes Y metes Y abres Y abres Y abres Y al final Para nada Va a acabar cabreado Va a acabar cabreado Vamos Venga Venga Vamos a ir terminando ya Otro sobre Deep Shooters Que va a ser de los últimos Que voy a abrir aquí ya Porque bueno Tampoco les quedan Mucha vida a estos sobres De cuando grabe el vídeo Claro Henry Caspi No puede ser tío Para que un tirador Que me sale Y me sale repetido Es que no me podía salir Esto Jakovic Raza blanca tirador No Me sale Henry Caspi Joder Otra mierda sobre Que mejor manera Que acabar cabreado Un vídeo Abriendo sobres Bueno chicos Espero que os haya gustado La apertura Nos vemos en próximos vídeos Si te ha gustado un like Coméntalo Suscríbete Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Venga compapadri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Desde Spalding Me convierto en Pau Gasol Y de Tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Que bonito Es el plaf Suscríbete para más vídeos Como este